Así como les estaba adelantando en el bloque anterior, vamos a estar conversando en Mirada 360 justamente sobre el 11 de octubre, una fecha bastante importante porque estamos recordando y conmemorando más que nada el Día Internacional de la Niña, tenemos actividades marcadas ya desde hace unos años y justamente para comentarnos más detalles acerca de cómo se va a estar realizando este día, estamos acostumbradas a que muchas niñas ocupen el poder, tanto en el Congreso, tenemos una Presidente de la República, una Presidente del Congreso, también ministras y bueno, ocupando cargos públicos de mucha relevancia y también cargos privados. En ese sentido, queremos saber cómo se va a estar llevando a cabo este año. Antes que nada, le damos las gracias y le damos la bienvenida por sobre todas las cosas a la Directora País del Plan Internacional, ya está con nosotros, Lorena García, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Nadia por este espacio. Sí, efectivamente hoy estamos iniciando las actividades en torno al Día Internacional de la Niña, que es el 11 de octubre, que se conmemora para analizar la problemática que sufren las niñas a nivel mundial. Entonces es un momento para hacer esa reflexión. Y sí, pues nos toca nuevamente este año hacer estas tomas de poder. En algún momento estuvimos analizando a lo interno, hacemos, no hacemos, por el tema de la pandemia, que no es posible que se realicen de forma presencial y llegamos a la conclusión de que había que hacerlo aunque fuera de forma virtual, ya que es un momento en que las niñas esperan, ansían llegar a esta época del año, porque es cuando ellas se pueden ver en esos espacios y realmente les ilusiona bastante. También les da otros sueños, otras ideas de que pueden ser más adelante, se preocupan más por estudiar, por desarrollarse en cualquier tema que les llame la atención, porque saben que cualquier ámbito que ellas quieran pueden llegar a esa posición de máxima autoridad si se lo proponen, e ir rompiendo esas normas culturales que se dan, que a veces replican, y más en el área rural que es donde trabajamos. Nosotros estamos en 370 comunidades aquí en Paraguay, que más se relega a que la mujer a cierta edad se case, a veces incluso siendo menor de edad, y que hasta ahí llega su desarrollo y no hay muchas aspiraciones en cuanto a lo académico. Entonces aquí vemos que las mismas niñas dicen, nosotros queremos estudiar, desarrollarnos, entonces ellas mismas cambian en su perspectiva, en su plan de vida, y también a las otras niñas que vienen detrás, o sus compañeras de la comunidad o de estudio, ellas también ven ese reflejo y quieren, se ponen ya otras metas en la vida. En este sentido, nos encantaría compartir cuál es el lema de este 2020 para poder justamente realizar la toma de poder. Sí, este año es Conectadas y Seguras, porque cada año la Organización Plan Internacional, que trabaja en más de 70 países, hace una investigación, y en este año es Libres para Estar en Línea, para lo cual entrevistaron a 14,000 adolescentes y jóvenes en 31 países para saber cómo era tanto el tema de conexión a internet en sus países, también cómo percibían, si se sentían seguras o no, y muchas de ellas dan su testimonio en el estudio, diciendo que no se sienten seguras, incluso a veces les da temor subir una foto, comentar algo, porque a veces reciben muchas reacciones negativas, incluso algunas de ellas han llegado a amenazarlas de muerte, porque como a veces, bueno, uno mismo nota, las redes sociales a veces son tan complicadas, que no se sabe la reacción que puede haber ante cualquier comentario o algo que se suba, entonces ellas mismas se demuestran, hacen ver eso, de lo que les ha sucedido, incluso algunas han decidido mejor retirarse de las redes sociales y a no estar ahí, además por el acoso, no solo en este sentido de violencia que sufren, sino también acoso sexual a veces, entonces tienen que estar muy preparadas, nosotros también, las niñas con las que trabajamos aquí en el país, les capacitamos sobre los riesgos que hay en internet, en las redes, para que creen como un espacio más seguro, qué tienen que hacer para, como las medidas que puedan tomar, para que el riesgo en internet ya no sea tanto. Totalmente, en este sentido, quisiéramos ya conocer cuántas instituciones ya están totalmente, bueno, dándole ok para que estas niñas asuman el poder por un día. Sí, ya llevamos más de 30 instituciones confirmadas al día de hoy, cada día se van sumando más. Justo acabo de concluir una reunión sobre eso, las tomas que habíamos tenido hoy, las que son para mañana, para el siguiente día, coordinando horarios, que es un trabajo bastante fuerte, todo el equipo, tanto en las unidades de programa, que son las oficinas de campo, como la oficina central, que nos genera bastante trabajo, pero a la vez nos da mucha satisfacción y alegría de ver que hay tantas entidades interesadas en apoyar y en ser ese referente para esas niñas. Entonces, dentro de estas más de 30 que ya tenemos, tenemos los ministerios, hoy por ejemplo iniciamos con la ministra de niñez, la ministra Teresa, que usualmente con ella iniciamos cada año, ha sido de mucho apoyo para nosotros, no solo para las tomas, sino que en general para implementar nuestros proyectos, porque el enfoque es de niñez, tanto el de ellos como el nuestro. Y tenemos otros ministerios, por ejemplo, como el Ministerio de la Mujer, de Trabajo, de Salud, de Educación, Industria y Comercio, la Fiscalía General, la Secretaría Técnica de Planificación, la Municipalidad de Asunción, el BID, OI, y también entidades en los departamentos donde trabajamos, que son Cahuasú, San Pedro, Guairá y Paraguay. Entonces, son muchas. Yo ahorita ya van más de 30 y cada día van a ir siendo más. Entonces, estamos con mucha alegría y especialmente por lo que significa para las niñas que realizan esas tomas de poder. Ellas mismas lo expresan. Entonces, ahí se nos va al cansancio. Totalmente. ¿Y cómo hacen esa selección para saber qué niña va a ocupar? Obviamente, cuál cargo. Y también hay muchas niñas que seguramente cada año esperan o aguardan que les llegue el turno. Sí, nosotros tenemos proyectos. Uno de estos es la Escuela de Liderazgo. Entonces, para niñas. Entonces, dentro de esas mismas niñas, el proceso es... Y también tenemos el Consejo Consultivo. Entonces, en esos grupos, ellas mismas seleccionan quiénes son las que quieren este año, que participen en las tomas de poder. Y también tenemos una lista de posibles tomas de entidades. Entonces, ellas seleccionan la opción A, B o C, porque cuando empezamos a hacer esa planificación, a uno nos han confirmado. Y ellas se preparan, estudian la entidad en la que van a hacer la toma de poder. También reciben información de otras niñas, de sus comunidades, porque como ellas son las portavoces de esas otras niñas, entonces ellas se comunican. Las otras les dicen, ah, mira, decí esto, resalta este problema que tenemos. Entonces, dentro de ese proceso, ellas dicen, mi opción A es esta. La opción B de entidades es esta y la C. Y ya conforme van confirmando las entidades, entonces hacemos ese match para definir qué niña va a dónde para tratar de cumplir el deseo que ellas tienen de las entidades que les llaman la atención. Es muy importante también esto que se está dando entre las niñas. Es una noción de lo que pueden llegar a ser si se esfuerzan, si procuran. Es como un impulso también que están recibiendo al estar presente en esos puestos. Y nos gustaría saber, ¿cuándo arrancó justamente este plan de poder ponerlas y posicionarlas a asumir estos cargos públicos y privados? En el año 2016 es cuando Plan inició a nivel mundial. En ese entonces era Niñas al Poder. Así se llamaba la campaña. Dentro de la campaña por ser niña, que era la campaña global, ahí se insertaron las tomas de poder a partir del año 2016. Y es ahí como cada año lo hacemos también. Esta dinámica varía de un país a otro. Por ejemplo, yo tengo 20 años de trabajar en Plan, los últimos dos aquí en Paraguay. Antes estuve 18 años en Guatemala y unos meses en Honduras. Y dentro de la región, porque Plan trabaja en 12 países, el país desde mucho antes de que yo viniera, desde que iniciaron las tomas, el país donde estaba Plan, que más tomas de poder hacía, y demás, de mayor realce, era Paraguay. Entonces siempre era, ay, cómo hacen para tener tantas tomas. Y de esa calidad, de ese nivel, Paraguay siempre se ha distinguido. Y eso pues da una señal de que tanto las entidades públicas como privadas están hablando del tema, están apoyando a las niñas para que puedan salir adelante, para hacer ese referente. Y eso es algo muy lindo que se da, y como menciono antes incluso, de que yo viniera al país. ¿Cuántas niñas son las que optan por el cargo de presidente? ¿Hay una predilección por ese cargo? ¿O cuál es el cargo que más desean participar, obviamente? Bueno, dentro del tiempo que yo tengo de estar aquí, la toma de poder anterior fue, sí participó el señor presidente. Y el año previo a ese, él creo que estaba de viaje. Entonces la toma de poder se hizo con la vicepresidencia. Entonces no podría decir de años anteriores, y tampoco podría decir exactamente la dinámica para el año anterior. Lo que sí puedo mencionar es, por ejemplo, este año hay una niña que tiene 13 años, que escribió una carta y un audio donde le habla al presidente, al señor presidente, diciéndole que ella quiere hacer la toma de poder, porque ella ha soñado con ser presidente del país. Entonces estamos en esa gestión, todavía no tenemos confirmación de si se va a lograr. Esperemos que así sea, pero no queremos comprometer al señor presidente, porque dependerá de su agenda y si logra tener un espacio. Pero en este caso, la niña fue de una forma espontánea, entonces sus mismas compañeras le aceptaron, la apoyaron para que ella pudiera optar a esta toma de poder en caso de que se confirme. Y aparte, obviamente, de participar en los cursos de liderazgo, ¿qué otro requisito debe tener la niña en cuanto a la edad, por ejemplo, para poder acceder a lo que es esta toma de poder? Solo son niñas entre 12 y 17 años. Dentro de ese rango de edad son las niñas que participan, que están participando en las tomas de poder. Pero sí es más que todo un proceso participativo entre ellas para seleccionar quiénes este año participan y cada año van cambiando y van desarrollando otras o van haciendo otros liderazgos, digamos, que las mismas niñas identifican y proponen. ¿Cuántas niñas de las comunidades rurales estarían participando para la toma de poder de este año? Más de 50. Son muchas. De esas comunidades donde estamos trabajando. Sí, al inicio habíamos pensado hacerlo directamente en la comunidad, pero se nos complicaba el tema de la conexión. Entonces, ahora como lo estamos organizando, es que se llevan, se va a traer a la comunidad con su mamá, que es la chaperona, la llevan a la oficina de campo, que es lo más cercano que tenemos. Que tenemos oficina en Villarrica, en Santaní y en Caguazú para cubrir los cuatro apartamentos. Y ahí es donde tenemos mayor conectividad a internet, se busca un lugar, se adapta para las tomas de poder. Entonces, lo estamos centralizando de esa manera. Y por ejemplo, hoy comentaban justo de la niña Diana que participó en la toma de poder de la ministra. Estuvo impresionante, muy empoderada, súper bien. Entonces, nos comentaban en esta reunión que acabamos de concluir de que cuando terminó la niña, la mamá estaba emocionadísima. Que ella no sabía de que su niña, su hija, su niña era capaz de haber hablado como lo hizo, con esa convicción, con esa fuerza. Entonces, también creo que a las mismas madres les cambiamos un poco la mentalidad de que siendo mujeres se puede llegar muy lejos. Porque a veces uno mismo como madre puede limitar a las hijas, ¿verdad? Porque si les dicen, no, si solo vas a llegar a esto, solo vas a estudiar aquí, no vas a hacer más. Pero si ellas mismas ven que tienen un gran potencial, entonces ellas van a apoyar ese desarrollo de las niñas. Es importante el apoyo que vienen realizando, obviamente, desde el plan internacional. Nos gustaría también conocer cuáles son otros proyectos que vienen manejando ya desde este sector, apoyando, por supuesto, todo lo que tenga que ver con esto. Bueno, tenemos diferentes proyectos que implementamos porque, como mencioné, nuestro enfoque es comunitario. Por ejemplo, uno de los proyectos grandes que tenemos es el de empleabilidad y emprendimiento. Entonces, aquí apoyamos a miles de jóvenes, ya es un rango de edad un poco más alto para que puedan desarrollar esas capacidades y tratar de que obtengan un empleo digno o que se dediquen a algún emprendimiento y puedan realmente generar ingresos. Y ese círculo de la pobreza se vaya rompiendo y que puedan desarrollarse y esos ingresos para sus familias les va a permitir tener otro tipo de oportunidades. Por ejemplo, con un rango de edad más pequeño, tenemos el proyecto de Crianza Positiva, que ahí se trabaja con las madres y los padres, pero principalmente con los padres, para que apoyen a sus niños y a sus niñas que dejen esas ideas de que el papá tiene que ser como muy alejado, no tan cariñoso, sino que puede jugar con sus hijos y aprovechar esos momentos para que el desarrollo sea mayor. Entonces, por ejemplo, en Crianza Positiva tenemos fotos, videos muy lindos de hombres grandes en las comunidades que están jugando con sus bebés y que ya tienen otro tipo de relación porque se les hace ver que a los niños y a las niñas, especialmente a temprana edad, ese afecto les ayuda mucho. También en cuanto al tema de violencia, de que no hay necesidad de recurrir a la violencia para disciplinar a los hijos, a las hijas. Entonces, trabajamos en ese sentido. También en cuanto a la emergencia, cuando se dan emergencias en las áreas donde trabajamos, respondemos. De hecho, ahora por la pandemia estuvimos distribuyendo kits de alimentos, de higiene menstrual, kits lúdicos para los niños. Fue una inversión grande la que tuvimos. El Ministerio de las Niñas nos ayudó mucho en cuanto a logística y en capacitarnos por temas de bioseguridad para poder llegar a las comunidades sin poner en riesgo ni a las familias, ni al personal de plan. Logramos hacer la distribución en dos rondas. Nos tardamos un mes en cumplir esa ronda de 370 comunidades y después en otro mes cumplir la otra ronda de entregas. Entonces, este tipo de proyectos realizamos y en todo tratamos de tener una alianza estratégica con el ente rector, con el garante de los derechos. Y por eso es que trabajamos mucho con el Ministerio de Niñez, también con el Ministerio de Trabajo, por el proyecto que mencionaba de empleabilidad y emprendimiento. Igual con el Ministerio de Salud. Hemos apoyado las unidades de salud familiar, los espacios amigables para adolescentes, precisamente por el problema que hay aquí tan serio de los embarazos en adolescentes. Entonces, trabajando a nivel comunitario, no solo sensibilizamos a nivel de los niños, las niñas, adolescentes, sus padres, madres, sino también fortalecemos al garante, que en este caso es el Ministerio de Salud, para que puedan brindar un mejor servicio a esta población, que por ser áreas rurales y muy lejanas, a veces no hay muchos recursos u opciones. Es importante la intervención que están realizando, también el arduo trabajo, y obviamente que es difícil tratar de abarcar todos los campos, pero bueno, desde el plan internacional, están justamente haciendo una brillante labor con ese apoyo incansable, más que nada. A esas personas que nos están observando en este momento, y les encantaría justamente formar parte de lo que es este plan internacional, ¿cómo se contactan? Bueno, principalmente a nivel local, en nuestras oficinas de campo, pueden buscar ahí en Facebook, ahí están los contactos para acercarse y ver cómo pueden contribuir. Nosotros también participamos en las campañas, como la de Todos Somos Responsables, acompañamos al Ministerio de Niñez y a otras organizaciones similares para ir cambiando esos patrones de crianza. También la última campaña, la de este año de Todos Somos Responsables, el CEPARTE, que no nos sintamos ajenos a un problema, sino que si algo está mal, si vemos que una niña está siendo maltratada, abusada, tenemos que denunciar, especialmente en cuanto al tema de abuso sexual, que es muy delicado. También ahí fortalecemos a las comunidades con comités de protección para que la misma comunidad sea quien protege a las niñas y si hay algún caso lo reporten a la CODENI, también fortalecemos mucho a las CODENIs en las áreas donde estamos. Entonces, el sentirnos parte de la problemática, porque aquí no es posible que en Paraguay existan dos partos diariamente de niñas entre 10 y 14 años, que los embarazos en adolescentes sean de los más altos en la región. Entonces, no podemos hacernos los ciegos o pensar que es problema de alguien más, sino que todos podemos ver cómo eso se reduce y que realmente las niñas, las adolescentes, tengan un mejor futuro, tengan un plan de vida y no que se les vea solo como un objeto y ahí ya pues quedaron embarazadas y no ver hacia ese lado. Yo sé que hablo de la estadística de niñas entre 10 y 14 años que dan a luz cada día, pero nunca he visto una niña de 10 años embarazada y no sé qué haría si la veo, porque realmente es muy impactante, es una niña muy pequeña para que esté sufriendo, ni tiene idea de lo que le ha pasado. Entonces, sí, como sociedad, que pensemos cómo podemos evitar que más niñas se vean envueltas en ese tipo de problemas, por ejemplo. O el criadazgo. Yo nunca había escuchado ni la palabra antes de venir a Paraguay y el escuchar que niñas de 7 años se van como criadas a otra familia. Yo tengo hijos, ya son adultos, de más de 20 años los cuatro, dos hombres y dos mujeres y de pequeños, aún de adolescentes, uno siempre los cuida de que dónde están. No me pongo a pensar que podría haber dejado que alguno de ellos o de ellas se hubiera ido a otra casa, por muy cercana que fuera la relación conmigo. Yo no me imagino poder hacer eso. Entiendo que hay problemas de pobreza, económicos, no sé. Pero no puedo pensar que uno siendo mamá, pues en mi caso, acceda a algo así o que proponga algo así y alejar a uno de sus hijos o de sus hijas a tan temprana edad que quedan sujetos a tantos riesgos en otra casa. Si a uno le puede pasar algún accidente a un hijo, aunque uno lo esté supervisando, no digamos en un hogar distinto donde uno no lo ve. Simplemente a mí no no me entra en la mente que eso pueda suceder, pero a veces por la razón que sea se ve normal. Entonces tenemos que pensar que eso no es normal, que los niños y las niñas merecen un mejor futuro, una mejor atención. Todos y todas tenemos que velar por su bienestar. Excelentes palabras, sin duda alguna, un contenido muy, pero muy hondo, muy fuerte con respecto a lo que estaban mencionando y esperemos que las personas se tomen conciencia, no sabemos en realidad cuáles son las situaciones por las que están atravesando y por qué, el motivo de hacer ese tipo de cosas, al desprenderse de los hijos. Pero bueno, más que nada, agradecidos estamos por haber compartido este espacio con usted y bueno, siempre hay más noticias y más novedades desde el Plan Internacional. Muchísimas gracias, Nadia, por el espacio. Saludos. Agradecidísimos, estamos por haber compartido con usted, justamente estábamos hablando con Lorena García, ella es directora APA, obviamente de país del Plan Internacional, nos estuvo conversando justamente de la actividad que están realizando con respecto al Día Internacional de las Niñas, a empoderar a las niñas, a mostrarles el camino, mostrar lo maravilloso que puede llegar a ser el futuro, pero todo eso se construye con muchísimo esfuerzo y ya que ellas puedan tener un pequeño reflejo de lo brillante que pueden llegar a ser si logran quedarse, centrarse y dirigir esa vida desde pequeña para el bien de las propias niñas con esos ejemplos. Así que de esta manera nosotros vamos a cerrar, vamos a un pequeño corte, a la vuelta, continuemos con más información en este espacio, vamos a dar la pausa y regresamos. ¡Suscríbete!